Por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia del municipio de Barranca Bermeja, queremos brindarles las recomendaciones para la prevención y contención del COVID-19 en nuestros hogares. Al llegar a casa después del trabajo, realizamos una debida desinfección. Y así comenzar a divertirnos con los integrantes de nuestro hogar. Toma mi vida. Pintan los colores. Mi amor. Negro. Negro. ¿Qué color quieres? ¿Negro? Pintan puntitos. El color. Bueno, vamos a pintar el color rojo. Colo rojo, color rojo, roncesta. Para hacer un juego de almohadas. ¿Qué más quieres? ¿Color azul? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Huevos? Voy a cocinar los huevos. Para poner la Policía enfermo. Aquí. ¿Quieres hacer cocina? Ven. A ver. Tiene todo esto. Ahí. Cocina. Se los trae a los muñecos. Sí, tú sabes lavarse las manos. ¿Ahora le vas a dar la comida al peluche? ¿Le vas a lavar la mano al peluche? Bueno, muy bien. Lávese las manos. ¿Qué más policía peluche, lávate las manos? Eso, muy bien. Siempre se tiene que lavar la mano y la boca, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Usted cómo se la da la mano? Muéstrame. Muy bien. La felicito, mi amor. Se sabe mucho. Desde la ciudad de Arranca de Meja, ya teniendo las recomendaciones de la Policía Nacional, mi familia y yo nos quedamos en casa. Policía Nacional de Colombia. Somos uno, somos todos.